Buenos días, se relaja la euforia tras el anuncio del Banco Central Europeo de que comprará bonos en el mercado secundario. Previa petición de rescate, aún así nuestro IBEX mantiene los beneficios en esta jornada de viernes. Además, tan solo tres valores cotizan con pérdidas. Hablamos de Inditex, que cedió en 1,3, Amadeus 0,22 y también el Banco Sabadell cotiza en rojo. Por el contrario, hoy Bankia se apunta a los números verdes, más allá del 2% y también Gamesa, cuyos títulos rebotan un 2,4. La agenda de este viernes está marcada también por el encuentro entre los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo, de José Manuel Duro Barroso y de Germán Barropey, quienes hablarán sobre las fórmulas para frenar la crisis de la zona euro y también, sin duda, sobre ese plan del Banco Central Europeo. Además de varios datos macroeconómicos, como la balanza de cuenta corriente de Alemania o la producción industrial de España, en Grecia, hoy vuelve la Troika. Con todo ello, los números positivos también se mantienen en Europa y en Asia, donde el Ikei ha cerrado con importantes subidas más allá del 2% hasta los 8.871 puntos.